CORDILLERA ESCALERA Lamentable todo lo que ha venido pasando estas últimas semanas con Cordillera Escalera, las declaraciones del señor Buenaventura hace un llamado a la población para estar alertas, para estar alertas y defender con todo nuestro corazón y alma a Cordillera Escalera, que para nosotros significa nuestra reserva natural de agua. Hace unos meses atrás nosotros hemos venido ya haciendo acción frente a la decisión de cerrar el módulo de fauna silvestre Alto Xilcayo y sacar a Orlando Sagazeta del Área. Para que ustedes sepan, dentro de Cordillera Escalera tenemos tres módulos de fauna silvestre. El módulo de fauna silvestre Alto Xilcayo, en el cual el especialista en fauna silvestre es Orlando Sagazeta precisamente, el módulo Cerro Verde y el módulo de fauna Alto Aguaxiaco. Todos los animales silvestres que están en estos módulos han sido rescatados del tráfico ilegal y de la tenencia doméstica. Orlando está dentro del área hace 11 años, un hombre que es una pasión y entrega extraordinaria. Para nosotros significa nuestro héroe de la conservación. Un hombre que le ha entregado absolutamente todo. He visto que de pronto no le dan la admiración y la valoración al trabajo que él realiza. Orlando Sagazeta es el fundador de una asociación, la asociación Cerelias, el Centro de Rescate y Liberación de Animales Silvestres, creada en 2006. Orlando Sagazeta viene a Tarapoto con un proyecto de repoblamiento de sajinos. vino con una parejita y mediante gestiones realizadas en aquel momento por el equipo técnico de esta asociación bajo la dirección y el liderazgo de Orlando Sagazeta, es que solicitan un espacio dentro de Cordillera Escalera para realizar este proyecto y también actividades de investigación. enfocado en la ciencia y en el rescate y en el trabajo que se puede hacer con la fauna silvestre en estos bosques, en estos bosques que necesitan ser recuperados. Entonces, Orlando Sagazeta viene en el 2006, el 2009, perdón, con este proyecto y mediante un convenio de cooperación con Cerelias se inicia este trabajo dentro del área. Cuando los objetivos con ayuda de estos animales silvestres rescatados, porque ahí inicia todo el trabajo, es que a Orlando Sagazeta le contratan como guardaparque del área de conservación regional Cordillera Escalera, pero no para cumplir labores de control y patrullaje, sino para ser el especialista de fauna silvestre de este módulo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen aquello? Porque en ese momento no había un cargo ligado para este trabajo que se pretendía hacer. Cuando Orlando estaba ahí, inician un espacio totalmente en relación con el entorno, me refiero a la infraestructura, pero al año siguiente es que el gobierno regional hace un PIB menor para la construcción de estos módulos. Y es por eso que se llaman los módulos de fauna silvestre de Cordillera Escalera. Nos hemos enterado, y esto con total transparencia y con verdadera convicción puedo afirmar, que Orlando Sagazeta está teniendo un acoso laboral, y no solamente desde años, sino desde años anteriores. Entonces, Orlando Sagazeta le debemos, y a los animales rescatados de tráfico ilegal le debemos que esta zona haya sido recuperada, porque antes en el sector tamuchal era como un desierto verde. Hay que entender que estos animales también no son solamente unos simples animalitos. Cada animal silvestre cumple una función específica en el bosque, y estos animalitos son grandes dispensadores de semillas. Gracias a ellos y al trabajo que realiza, hoy tenemos la fauna y flora recuperada en este sector. Es lamentable todo lo que está pasando. Orlando Sagazeta no se merece esto. Mediante la asociación Cerelias se han realizado convenios, convenios con universidades internacionales como la Computense, convenios con universidades de la región. Tenemos profesionales, primatólogos, biólogos, veterinarios, que han venido a apoyar la gestión de cordillera escalera, que han venido a apoyarnos en manejo de fauna silvestre, que conocen el trabajo real que se está haciendo ahí. Como siempre, la fauna silvestre y materia de conservación es lo último en ser atendido por el gobierno regional. Definitivamente, Orlando es un hombre que tiene el respaldo de la población, tiene el respaldo de todo el equipo que desde el mes pasado, que nos enteramos que el jueves de la semana pasada iban a cerrar el módulo porque se fueron con el equipo técnico del PECH, con las intenciones claras de cerrar el módulo de fauna silvestre, y dejar a los animales a su suerte, sin saber ni entender qué es lo que podrían pasar por ellos. No es como se piensa, que tú incautas un animal, llevas a un centro de rescate o a un centro temporal o a un módulo para que sea reintroducido y lleves al animal y inmediatamente el animal está listo para lograr sobrevivir en el bosque. No, entonces lo que Orlando hace en este módulo es dar las condiciones necesarias para que estos animalitos una vez al ser recuperados se puedan reintroducir y garantizar que sobrevivan en el bosque también. Estos animalitos, como les comentaba, tienen un historial distinto. Hay cada animalito, y estoy hablando de 83 especies en manejo en este momento, como ateles chame, ateles bersebum, machín blanco, negro, hay monochoros también, este es nasuanuaza, los cobatís. Entonces, a nosotros nos preocupa cómo en lugar de promover para que este lugar se convierta en una estación biológica, que es interés a nivel mundial, porque no solamente estamos hablando de Orlando Sagaceta, aquí lo que prima es defender y proteger la fauna silvestre en Cordillera Escalera. Entonces, esto ya es un tema incluso internacional, porque tenemos aliados y asociaciones, ONGs internacionales, que apoyan y entienden la importancia de la fauna silvestre. Entonces, el jueves pasado que han querido cerrar el módulo, también han querido sacar a Orlando. Y gracias a dos buenas personas que en el momento estaban, incluso responsables de la ARA, y Fabricio, que es un médico veterinario, que siempre apoya, frente a cualquier llamado de Orlando cuando suceden hechos, que él tiene que atender, él se traslada gratuitamente para apoyar a Orlando Sagaceta, el manejo de fauna. Entonces, si no hubiese sido por estas dos personas, Orlando no estaría ahí, el módulo ya lo hubiese encerrado, y no sabríamos en qué condición quedan estos animalitos. Estos animalitos, incluso muchos de ellos no tienen colita, no tienen bracito. Según nuestras leyes peruanas, indican que un animal con este tipo de limitaciones, eutanasia. Pero Orlando en el sector está dando una segunda oportunidad para vivir, y muy bien están cumpliendo sus funciones. Seamos agradecidos, un hombre que ha entregado tanto, tanto por Cordillera Escalera. Y también es un llamado para estar unidos por Cordillera Escalera, porque no solamente está pasando esto, es lamentable todo lo que está pasando en Cordillera Escalera, y todas las acusaciones que hemos tenido, no solamente a Orlando, que ahora le muestran como un torturador de animales silvestres, cuando todo el mundo sabe que es el único lugar en la Amazonía en la cual hace manejo de fauna, y la metodología es en libertad. ¡Gracias!